Pero, a ver, 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 ¿está Taco de Suadero de pura casualidad? Sí, aquí está. ¡Ojo! A ver, voy a traerme a Taco de Suadero. ¡Taco de Suadero! ¿Cómo estás? Oh, muy buena la plática, me interesa mucho. Sí, me agrada, me agrada el Taco. Sí, sí, es la ley, el Taco. Yo nunca he escuchado a Taco. A nosotros también nos gusta la música. O sea, Taco de Suadero, ¿qué es? ¡Taco de Suadero, la voz de Suadero, la voz de Suadero de ese vato! ¿Cómo están, mis estrellas? ¡No manches! Oye, oye, ¿podemos cambiar voz? Te doy la mía y me das la tuya. No, no la aceptes, no la aceptes, güey. Así estás bien, así estás bien, no le muevas. ¡Cállate, bro! Yo quiero traerme a la tremenda voz, arroba. Lo estoy salvando. ¿A quién? ¿Al Taco o a mí? ¿Qué rayos? ¿Por qué no hay problema? Mira, alguien se puso una foto de tu hermana. ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios mío! Ok. No, pero ya, dejemos hablar, Taco. Es que ni siquiera lo dejé hablar. Perdón, Taco, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo has estado, bro? ¿Y tú? ¿Y tú también, Dulco? ¿Cómo has estado? Aquí estoy, aquí, con madres, aquí, cuidando al niño. Ando de niñero. Granando, sí. Ah, qué chido, bro. Qué chido saber de ti. O sea, bueno, en este caso, pues conocer un poco más de ti. En este caso, tu voz. La neta, bro. ¿Cómo has estado? Bro, bro. Como que quiero preguntarle algo, pero no sé qué. Yo sí le tengo algo que preguntar. ¿Cuánto te pagan por moderar el canal? Bueno, este... ¿Cuál era la pregunta? Ahí está. ¿Ya ves? No sabe responder. Yo digo que cero opresión a los moderadores. Los moderadores también tienen voz y merecen respeto. Mira quién habla. El que le andan presumiendo sus papas al chat y que luego no le da nada. Y que les va a mandar los puros huesos y que no sé qué. Mira quién habla. Mira quién habla. Conmigo no son moderadores, son subordinados. ¿Ok? Es una cosa totalmente diferente. No lo crean. Es que no soy sub, es moderador tuyo. Exacto. Con eso me salvo. Exacto. ¿Ves? Oh, demonios. Demonios. Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. ¿Ya ves? Exacto. Es el humilde rey dul. ¿Ya ven? ¿Ya ven, chavos? Ya soy. El humilde rey dul. Demonios. Soy humildes generos. Sí, cómo no. Pero bueno. Cero opresión a los moderadores. Dice el chat que vos tan masculinas. Sí, sí, sí. A Wilson, al taco. Pa' que vean, bro. Pa' que lo respeten, bro. Pa' que tengan cuidado en el chat, bro. Esa. Esa, esa voz que están oyendo ahorita, pues, es el moderador y no tiene piedad de ustedes. Así que, cuidado. Pues, mandarle a todos, si es posible. Bueno, más bien, si se me lo permite. Claro, claro. Claro, es un papá de tu nombre. Nadie se ha cambiado el nombre. Vale, chicos. Dice, para que no digan, es un niño del moderador. Miren esa voz. Sí, es un chamaquito. Sí, sí. Claro, claro. Suena como computadora. Suena como loquendo aquí, mi estimado. Loquendo. Pero, qué bonita voz tienes, ¿eh, taco? Qué bonita voz tienes. Eh, tienes buena voz, bro. La neta. Sí, me son buenas cosas. No sé mucho. Ay, de paso. ¿Cuál es tu comida favorita? Las en moladas de mole. Bueno, sí, las enchiladas de mole. ¿En enchiladas de mole? Oye, qué simpático. Entonces, ¿por qué te llamas taco? Porque es mi segunda comida favorita. Los tacos de sordero. Y, aparte, el nombre era muy largo como para ponérmelo. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, maquina. Ahí está mi moderador en moladas de mole. Ahora tan tarde que anda el millo de... Ah, Wilson Herrero. Cara sonriente. Sería chido, pero pues, así como actualmente lo haces, sigues antojando. O sea, nomás llegas y la gente se antoja. Sí, sí, es cierto. Es gay. Y creo que con esa voz ya hay dos razones para antojarse. Ojo, yo no lo decía así, pero bueno. No lo digo por mí. Lo digo como así de... Pensamiento social de mi mera inercia me dice que aquí, 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 ahí, aquí... Que hay algo. Anyway. Está bien, está bien. Sale. Bueno, voy a darle paso a alguien más a que suba. Muchas gracias por venir, chicos. Sí, está bien. Mire, otra cosa. Te extrañamos en Twitch. Regresa a Twitch. ¡Demonios! ¡No! ¡Demonios! Hablo por todos cuando digo eso. Regresa a Twitch. Te extrañamos mucho. El pueblo ha hablado. El pueblo está gritando. Exacto. ¡Demonios! Todos lo están pidiendo a gritos. Ajá. No, pero en el video que me mostró Milie como... Como volvía yo como el video de... Ah, ¿cómo se llama el video? Bueno, el chiste es que lo etiquetaron en Twitter y me consta que el regreso... Sí, el de Twitter, el de Twitter. Sí, sí. El regreso de Emilio. Sí, sí. Eso yo lo hice. ¡No, manches! ¿Lo hiciste tú? Sí, lo hizo. Sí, lo hizo. ¿Tienes por presumir? ¡No, manches! ¡Épico, brú! ¡Qué muy épico, la neta! Me dan ganas de volverlo a ver. Enseñame a editar, por favor. Uy, yo no sé editar para nada. No, pues... Eso lo hice de rápido. Bastante bien para algo rápido, ¿eh? Súper padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Sale, entonces le damos paso a alguien más. Muchas gracias, chicos. Gracias, Taco. Sí, sí. Buenas noches. Emilio, Tulco. Buenas noches. Bye. Ahí está. Ahora sí.